Jesús, Tú eres la persona más importante de estar Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió En la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote Que es siempre la víspera del viernes mundial del corazón de Jesús Oremos por todos los sacerdotes Aunque no lo recordemos, oremos por ese sacerdote Que nos hizo hijos de Dios en el bautismo Oremos por ese sacerdote que nos dio por primera vez el pan de la vida en la Eucaristía Oremos por ese sacerdote que nos ha dado la paz del corazón en el sacramento de la confesión Oremos por ese sacerdote que bendijo el matrimonio Oremos por esos obispos que nos ordenaron a nosotros sacerdotes Oremos por ese obispo que nos dio la plenitud del Espíritu Santo en la confirmación Oremos por esos sacerdotes que han aplicado la unción de enfermos Oremos dando la fuerza para el trance hacia la vida definitiva Oremos por esos sacerdotes que nos han predicado la palabra con unción Oremos por esos sacerdotes que nos han dado un mercado para calmar el hambre Un dinero para unos remedios, para pagar unos servicios públicos en un acto de caridad Oremos por aquel sacerdote que tal vez está tibio en su ministerio en una crisis personal Oremos agradecidos por los buenos sacerdotes Y oremos confiados por aquellos sacerdotes que han enfriado su corazón Que sea una intención general Hoy en la fiesta, es fiesta litúrgica Cristo sumo y eterno sacerdote En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cristo sumo sacerdote Ofrenda y altar agradable a Dios Padre en el Calvario hace dos mil años Para alcanzarnos el perdón de los pecados Que Cristo eterno sacerdote Su amor esté con todos ustedes Con tu Espíritu Pedimos al Señor Perdón Cuando hemos juzgado con dureza a un sacerdote Cuando hemos abusado de su confianza Cuando los hemos criticado sin piedad Pidámosle al Señor la gracia de amar a nuestros sacerdotes Y pidamos perdón si en su vejez, en su enfermedad Nunca se nos ha ocurrido visitar a aquel que estuvo siempre acompañado de multitudes Que vivió para entregarse a los demás Y ya viejo y enfermo Vive mucha soledad Pidamos perdón si no nos acordamos de nuestros sacerdotes Señor Ten misericordia de nosotros Que hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad, ten piedad Oremos, oh Dios que para gloria tuya y salvación del género humano Constituiste a tu Hijo único eterno sacerdote Concede a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios La gracia de ser fieles en el cumplimiento del encargo recibido por Cristo nuestro Señor Tomemos asiento Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás Un solo sacrificio Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta para que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados Esto no lo atestigua también el Espíritu Santo En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente Añade Y no me acordaré ya de sus pecados Ni de sus crímenes Donde hay perdón No hay ofrenda por los pecados Hermanos Teniendo entrada libre al santuario En virtud de la sangre de Jesús Contando con el camino nuevo y vivo Que Él ha inaugurado Para nosotros a través de la cortina O sea, de su carne Y teniendo un gran sacerdote Al frente de la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero Y lleno de fe Con el corazón purificado De mala conciencia Y con el cuerpo lavado en agua pura Mantengámonos firmes En la esperanza Que profesamos Porque es fiel Quien hizo la promesa Palabra de Dios Al salmo respondemos Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Cuántas maravillas Has hecho Señor Dios mío Cuántos planes En favor nuestro Nadie se te puede comparar Intento proclamarlas Decirlas Pero superan todo número Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios Ni ofrendas Y en cambio Me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Entonces yo digo Aquí estoy Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío lo quiero Y llevo tu ley En las entrañas Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad He proclamado tu salvación Ante la gran asamblea No he cerrado los labios Señor tú lo sabes Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad No me he guardado En el pecho tu defensa He contado tu fidelidad Y tu salvación No he negado tu misericordia Y tu lealtad Ante la gran asamblea Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Jesucristo es el mismo ayer y hoy Aleluya Aleluya Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por los siglos Aleluya Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por los siglos Y por los siglos le cantaré El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro Llegada la hora Se sentó Jesús con sus discípulos Y les dijo He deseado enormemente Comer esta comida pascual Con ustedes Antes de padecer Porque les digo Que ya no volveré a comer Hasta que se cumpla En el reino de Dios Y tomando una copa Pronunció la acción de gracias Y dijo Tomen esto Repártanlo entre ustedes Porque les digo Que no beberé desde ahora Del fruto de la vid Hasta que venga el reino de Dios Y tomando pan Pronunció la acción de gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo Que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía Después de cenar Hice lo mismo con la copa Diciendo Esta copa Es la nueva alianza Sellada con mi sangre Que se derrama por ustedes Palabra del Señor Tomen asiento Bien puedan Vamos a vivir Tres días muy intensos El de hoy La fiesta de Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Mañana el viernes mundial Del corazón de Jesús Y el sábado El inmaculado corazón de María Cristo sumo y eterno sacerdote Siempre la víspera Del gran viernes Y el inmaculado corazón Al día siguiente Del gran viernes La liturgia de la iglesia En una pedagogía de la fe Muy bonita Nos muestra Como todo el misterio Del corazón de Cristo Alrededor de la Eucaristía Si ustedes se dan cuenta Siempre el gran viernes O viernes mundial Del corazón de Jesús Mañana Es el viernes siguiente Al domingo De Corpus Christi En 1675 Y lo diremos mañana Cuando se apareció Jesucristo Mozando su corazón Ardiente de amor Tuvo de alguna manera Una motivación muy especial Con Santa Margarita María de Alacoque Le dijo efectivamente En ese junio De 1675 Le dijo Me duele Tanta indiferencia De los católicos Con la Eucaristía Me duele Tanta insensibilidad A veces de comuniones O eucaristías Mal vividas Y mal comulgadas Mal comidas Y me duele Inclusive Injurias Que se cometen Contra la Eucaristía Comiéndolas Sacrílegamente O despreciándola Y de alguna manera Cuando ella Dice Cuando el corazón De Cristo Le dice a Margarita María de Alacoque El viernes siguiente A Corpus Christi Se le dedica Esa fiesta La fiesta de mañana Tiene mucho un sentido Reparador Busca reparar Como las ofensas Que nuestra indiferencia Nuestra insensibilidad Nuestros agravios A veces nuestras afrentas A la Eucaristía Las comuniones sacrílegas Que hemos podido recibir Han generado Como un dolor En el corazón De Cristo Y la iglesia Entendió algo luego Muy bello Que si Jesús Se dolía Por el tema De la Eucaristía Y hablaba Precisamente De esto Había que instituir Como una fiesta Especial De Jesús Sumo Supremo Y Sacerdote Eterno Sacerdote Para siempre Y pensó En instituirla Pedagógicamente La víspera Del gran viernes Fundamentalmente Ustedes ven Las lecturas De hoy Son lecturas Sacerdotales Eucarísticas Eucarísticas Cuando miramos Nosotros El salmo De hoy Que es precioso La carta A los hebreos Nos dirá Que Jesús Fue obediente Hasta la muerte Y que esa obediencia Hasta la muerte Se hizo con dolor Con gritos Y con grandes lágrimas Porque obedecer A Cristo En la vida Muchas veces Implica Grandes lágrimas Grandes dolores Y dirá Algo muy lindo Aquí estoy Señor Para hacer Tu voluntad Cristo será El cordero Ofrecido O inmolado En la cruz Y Cristo Será el altar Donde se presenta En el crucifijo En la cruz Como tal Ofrendado Al Padre Dios Por los pecados De toda la humanidad Eso es lo que Anticipa La última cena Que prefigura Lo que unas horas Después va a pasar Jesús celebra La última cena En Jueves Santo Y el viernes En la tarde Jesús se ofrenda Y le dice Este pan Que ustedes comen Es mi cuerpo Entregado Este vino Que ustedes beben Es mi sangre Derramada Sin decirles Que iba a ser mañana Luego lo entenderán Los discípulos Es ahí donde Él se constituye El sacerdote De la Eucaristía El sacerdote Que se ofrenda A Dios Pero ese ser Ofrenda A Dios Algunos días En la vida Es fácil Ese ser Ofrenda A Dios Muchos días En la vida No es tan fácil Y ese ser Ofrenda A Dios Todos los días De la vida Es de santos Y es de hombres Absolutamente Dóciles A la voluntad De Dios Cuando yo Medito en ese Salmo responsorial Que lo transcribí Aquí en esta hojita Dice Cuántas maravillas Has hecho Señor En favor nuestro Intento decirlas Pero superan Todo número Es la pura voz De un alma Agradecida Y cada uno De nosotros Puede apropiarse Esa estrofa Esa estrofa Del salmo Cuántas maravillas Señor Cuántas maravillas Señor Has hecho En nuestro favor Intento decirlas Pero superan Todo número Cada uno Analice su propia Existencia Y descubrirá Que es una Sumatoria Incontable De todas Las bendiciones Y maravillas Que Dios Ha querido Prodigarte En la vida Eso lo dice Jesús Al momento De hacer La voluntad De Dios Pero luego Siguiendo el Salmo Dice Aquí estoy Para hacer Tu voluntad Dios mío Lo quiero Y llevo Tu ley En las entrañas Cuando uno Sabe Que la ley De Dios Es viva Para los demás Entréguese Para los demás Sacrifíquese Para los demás Piense usted De último Piense primero En los demás Eso humanamente Por nuestra ley De supervivencia A veces Nos cuesta Y repugna Pero el Señor Nos dice Esa ley Desde siempre Desde siempre La has colocado En el corazón Aquí estoy Para hacer Tu voluntad Dios mío Lo quiero Y llevo Tu ley En las entrañas Pero luego Jesús Porque es un Salmo atribuido A Jesús El que vivió Para los demás El que se entregó Por los demás Todo el tiempo Hace una afirmación Muy bella Hablando De que vino A anunciar El amor De Dios Y oiga Lo que dice He proclamado Tu salvación Ante la gran asamblea Ante el pueblo No he cerrado Los labios Tú lo sabes He contado Tu fidelidad Y tu salvación No he negado Tu misericordia Y tu lealtad Como quien dice Si nosotros Queremos participar De ese sacerdocio De Cristo Estamos llamados Como Él Primero Hablar de todas Las maravillas Que ha hecho En nuestra vida Dos A conservar su ley En nuestras entrañas En nuestro corazón Y no olvidarla Y tres Anunciar en la asamblea Con la familia Con los amigos A mí en esta comunidad Anunciar Todas las maravillas Que Dios ha hecho Y no callarme No silenciarme Anunciar al mundo Toda la obra Salvadora Del Padre Dios Hasta ahí El Salmo responsorial Pero cojamos Una segunda idea La primera La obediencia a Dios De cualquiera Que sea sacerdote La segunda palabra Es entender Que hay unos sacerdotes Ministeriales Para servir A la comunidad ¿Cuáles son los sacerdotes Ministeriales? El diácono Sacerdote De tercer grado El presbítero Sacerdote De segundo grado Y el obispo Sacerdote De primer grado ¿Qué hace un diácono? Hace todo lo de un sacerdote Menos consagrar la Eucaristía Y confesar No puede ni consagrar Ni confesar ¿Qué hace un obispo? Hace todo lo de un sacerdote Pero hace más que un sacerdote Puede ordenar a otros sacerdotes Y comunicar la fuerza Del Espíritu Santo En la confirmación A menos que un sacerdote Sea delegado por el obispo Pero nos damos cuenta Que la gran tarea Del sacerdote Es cual? El sacerdote Es para la Eucaristía Los santos Nos enseñaron Esta afirmación Una Eucaristía Bien vale la pena Toda la vida Una vida de formación De estudio De sacrificio De un muchacho seminarista Valió la pena Diez años De formación De sacrificio Por una sola Eucaristía Una sola Eucaristía Una sola vez Que esas manos humanas Bendijeron el pan Y el vino Eucarístico Lo ofrendaron En nombre de toda la comunidad A Dios Padre Cuando dice Por Cristo Con Él Y en Él A Ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos A esta hora Pueden haber unos 400 sacerdotes En la catedral Estarán saliendo A esta hora Debía de estar yo allá No estoy allá Porque el celo Por tu casa Me devora Debía de estar allá Pero el celo Por tu casa Me devora De hecho Estaba oyendo Algo la transmisión Por radio Que le estaban Transmitiendo por radio Y oí una misa Sublime En los cantos Está en el monumento Del canto Del ofertorio Y yo decía Hago más bien Con estas salmitas Y terminando El noveno día Al corazón de Jesús Que de pronto Estando allá Y Dios me lo comprenderá Cuando no sea párroco O cuando no tenga misa Al mediodía Iré a esas misas A la catedral Ahí están todos En el jubileo De los sacerdotes Hoy Mañana el jubileo De los seminaristas Y atención a esto Que es muy hermoso Atención a esto Que es muy hermoso El sacerdote Cuando ofrece La eucaristía La ofrece Por sí mismo Porque es indigno Y por sus pecados Ante Dios Pero es sobre todo Sacerdote Porque ofrece El sacrificio Más grande Que podemos ofrecer A Dios El pan de la vida El mismo Cristo Ofrecido al Padre Dios Como el más grande Regalo que le podemos Presentar Lo ofrece a Dios El nombre de toda La comunidad Cuando uno Tiene en alto El pan y el vino Yo digo Dios mío Tú conoces Estas salmitas Tú sabes De sus necesidades Consuélalas Fortalécelas Sánalas Ilumínalas Bendícelas En lo que necesitan Ser consoladas Iluminadas Bendecidas Sanadas De sus heridas Y enfermedades Esa es mi tarea Por eso un sacerdote Es un don Para una comunidad Porque uno Directamente De manera privilegiada Puede orar Por la iglesia universal Pero oro Por las almas Que vienen A esta comunidad Parroquial Que son ustedes Y uno ofrece La Eucaristía Por ustedes Por sus pecados Y por los míos Y le digo a Dios Apiádate de mí Y apiádate De estos pecadores Que somos todos Por esta ofrenda Cristo presente Del pan Te lo presento Al Padre Dios Como el más grande regalo Que le podemos ofrecer A Dios Un animal Como hace en el Antiguo testamento Un toro Un becerro Una cabra Eso es nada Para Dios Los holocaustos Y sacrificios No me interesan Lo que más grande Podemos ofrecer A Dios Es su propio Hijo Presente en el pan De la Eucaristía Que es muy hermoso Pero viene la tercera parte De toda esta fiesta De Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Y me voy a detener Más en esto Porque es lo que Más les interesa A ustedes Además de que El sacerdote Se constituye Como ofrenda De su vida Siendo obediente A Dios Y de manera privilegiada En la Eucaristía Atención Además de ese Sacerdocio Ministerial Hay un sacerdocio Que a veces No conocen El sacerdocio Bautismal Por el bautismo El sacerdocio Real Pueblos de reyes Porque somos Hijos del rey El sacerdocio Común De los fieles Le decimos También Corrientemente Y ese Lo tienen Todos ustedes Por eso Dice que El sacerdote Predecide El pueblo Sacerdotal No es Otro Sacerdote Ministeriales Es el Sacerdocio Real Común De los fieles El sacerdocio Bautismal Y en que Consiste El sacerdocio De ustedes Me preguntarán Adriana Tu eres Sacerdotisa Todas Son Sacerdotisas En que Son Sacerdotisas En que Son Sacerdotes En que Ustedes Pueden Válidamente Hacer Ofrenda A Dios Uno De sus Vidas Dos De sus Buenas Obras Tres De sus Sufrimientos Uno Puede Hacer Ofrenda Válida A Dios De la Vida Dos De sus Buenas Obras La Caridad El Amor La Misericordia El Servicio Dado A los Demás Y tres De los Sofrimientos Y Dolores Yo quiero Decirles Algo Y detenerme Un poco En esto Porque es Demasiado Grande Demasiado Poderoso Y muchos De ustedes Son Ignorantes En eso No lo Conocen Porque los Sacerdotes No lo Explicamos Ustedes Realizan Y cumplen Una Función Sacerdotal Que es la De ofrendarse A Dios Cuando uno Dice Dios Mío Mi Vida Entera Con lo Que soy Con lo Que tengo Te la Ofrendo Como tú Te ofrendaste Con tu Vida Entera En la Cruz Al Padre Dios Siendo Sacerdote Eterno Y Máximo O Sumo Sacerdote Dios En mi Sacerdote Común De los Fieles Te ofrendo Mi Vida Te Presento Mi Historia Te Coloco En tu Altar Todas Mis Acciones Todos Mis Actos Todas Mis Realizaciones A lo Largo De Mi Historia Personal Pero Uno A partir De Esa Historia Puede Hacer Un Ofrecimiento Muy Especial De Todas Buenas Obras Señor Como decían Las Abuelas Que Era Una Función Sacerdotal Hacemos Esta Limosna Por Amor A Dios Servimos Esta Persona Por Amor Y Ofrenda A Dios Perdonamos Esta Ofensa Por Amor A Dios Practicamos Esta Caridad Con Esta Persona Por Amor A Dios Hagan Las Cosas No Esperando El Reconocimiento De Los Demás No Esperando La Gratitud De Los Demás Que A Veces Nos Vamos A Quedar Esperando Hagámoslo Todo Por Amor A Dios Por Amor A Dios Yo recuerdo Un sacerdote Que Quise Entrañablemente Para Mí Un Santico No Me Estrañaría Si Le Abrieran Proceso De Canonización El Padre Tulio Herrera Granadino Mi Padre Me Cuenta Mi Padre Tiene 90 Años Me Cuenta Ya El Padre Tulio Murió Me Cuenta Que Casi No Lo Dejan Entrar Al Seminario Porque El Papá De El Che Perrera Era El Boticario De Granada Y Era Liberal Era Esa Época Era Esa Época Como un chiste Y Por Ser Hijo De Liberal No Le Van Entrar Al Seminario Que Sacerdote Tan Bueno Yo A veces Iba Confesarme Con A la Metropolitana Y Recuerdo Una Vez Que Vi Alguien De Rodillas Confesándose Con Él Cuando Yo Dije Un Señor Tiene Pantalón Negro Cuando Vi Que Se Paró El Señor Villas Ante Un Sacerdote Campesino De Granada Porque Era De Forma Muy Campesina Muy Humilde Allá Confesándose Como Cualquier Hijo De Vecina Y Yo Sabía Quién Era Y Recuerdo Cuando Yo Iba Confesarme Con Él Me Decía Mijito 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 Hablaba Así Mijito Mijito No Se Desengañe De Nadie Haga Todo Por Amor A Dios Haga Todo Por Amor A Dios Por Amor A Dios Decía El Viejito Recuerdo Que Lo Fue A Visitar A Una Parroquia En San Marcos En En Envigado Terminó La Misa Cuando Yo Llegué Y Se Quedó Frente Al Santísimo Y Recuerdo Que Yo Le Pregunté A Sacristán De Gracias Pasó Un Cuarto De Hora Y Lo Veía Sentado Frente Al Santísimo Como Yo Media Hora Pasó 45 Minutos Pasó Una Hora En Trinidad Sacristán Será Que Le dio Algún Infarto Le dio Con Los Ojos Cerrados Dijo No Se Queda Como A La Hora Y Media No Le Quise Interrumpir Se Levantó Lo Vi Transido Lo Vi Lleno De Dios De Paz Ay Mijito Si Estaba Por Acá Me Hidr Lo Hidr Esperar Me Dijo El Padre Tulito De Esos De A Pie De Esos Que Uno Sabe Sencillos Campechanos Pero Un Hombre Bueno Confesor Infatigable En La Metropolitana Hasta Que Será Hace Tres Años Cuatro Años Por Ahí Que Falleció Miren Les Digo Algo Él Me Enseñó Haga Todo Ofrezca Todo Por Amor A Dios Porque Uno Es Muy Dado Hacer Las Cosas Esperando La Gratitud O El Reconocimiento Humano Y Eso Lo Tenemos Todos Quizás Unos Más Que Otros Pero Una Vida Le Va Mostrando A Uno Y Lo Va Depurando Lo Va Puliendo Lo Va Puliendo Haga Todo Por Amor A Dios Ayúdele Esa Sobrina Con La Universidad Por Amor A Dios Ayúdele Esa Nueva Aunque Luego Hable Mal De Usted Por Amor A Dios Por Amor A Dios Ayúdele Esa Vecina Que Luego Se Volvió Su Mayor Enemiga Por Amor A Dios Yo Siempre Lo He Dicho Lo Más Duro De La Caridad Sabe Que Es No Es Conseguir Plata Ni Ayudarle A Nadie Ni Siquiera Dedicarle Tiempo Lo Más Simpático Es Que Para Mi Es Como Una Constante Cantidad De Personas Me Dicen Padre Tanto Que Le Entregue Esta Persona Y Me Pagó Mal No Se Por Que Tiene Que Entregarse Una Persona Demasiado Alguien Para Que Esa Persona Luego Te Pague Con Ingratitud Y Entonces El Corazón Tiende Como A Cerrarse A Endurecerse A Amargarse Y Ese Corazón Se Tiene Que Purificar No Yo No Lo Hacía Por Ganarme El Amor O Cariño De Esa Persona Yo Lo Hacía Por Amor A Dios Y Uno Tiene Que Purificar Las Motivaciones Que Tienen El Corazón De Acuerdo Pero Viene La Tercera Parte Y Final Y Con Esto Concluyo Además De Dios Común De Los Fieles Aprendamos A Ofrendar A Dios Los Dolores Y Los Sufrimientos Y Las Y Los Reveses Y Las Dificultades Del Día A Día Miren Voy a Decirles Algo Y Se Lo Digo Muy De Corazón Si Usted Aprende A Ofrendar A Dios Los Dolores Los Sufrimientos Los Reveses Sabe Que Va A Encontrar Hasta Alegría Sin Ser Masoquista No Se Trata De Masoquista Porque A Su Dolor Le Dio Un Sentido Redentor A Su Su Sufrimiento Le Dio Una Dimensión Salvadora Por Usted Mismo Y Por Las Almas Por Las Cuales Quiera Aplicar Ese Sufrimiento Te Los Digo Nunca Sufran Solos Los Protestantes Tenían Una Iglesia Los Brasileños Hermano Pague De Sufrir Pague De Sufrir Hermano No Sufras Yo No Te Diré Eso Porque El Sufrimiento Está En La Vida Te Te Voy Ofrezco Ofrezco Este Dolor Por Un Hijo Ofrezco Este Dolor Por Un Sacerdote Ofrezco Este Dolor Por Mi Esposa Ofrezco Este Dolor Por Esta Hermanita Ofrezco Este Dolor Por La Conversión De Los Pecadores Ofrezco Este Dolor Por Los Moribundos De Este Día Aprender A Ofrendar El Dolor Cuando Hay Eso Y Cuando Hay Esa Transformación Que Es Una Función Sacerdotal Uno Ofrenda El Pan De Vida En La Eucaristía Por Eso Es Sacerdocio Por Servicio Ministerial Por Ministerio Por Servicio Y Usted Sacerdocio Común De Los Fieles Aprendan A Ofrendar Su Dolor Sus Adversidades Sus Dificultades Sus Contradicciones De Cada Día No Se Queden Con Ellas Porque Se Amargan Entréguenselo A Jesús Crucificado Que Es El Sacerdote Por Excelencia Ofrendado En El Altar De La Cruz Esta Es Una Mesa El Altar Pero En Cristo El Altar Fue La Cruz Ofrendado En La Cruz Como Víctima A Dios Únanlo A Jesús Y Díganle La Amargura Con Este Esposo La Dificultad Con Esta Hija Esta Situación Determinada La Ofrendo La Presento Y La Ofrezco Amorosamente Confiadamente A Atención Por La Conversión Por La Salvación De Esa Alma Dominona Alma Alejada De Dios Estamos O No Es Bonito Díganme Con Toda Sinceridad Vamos A Hacer Aquí A Mirar Ustedes Frente A Los Dolores De La Vida Los Ofrendan A Dios Levanten La Mano Quienes Los Ofrendan A Dios Bueno Bajen La Mano Quienes No Lo Han Ofrendado Con Toda Tranquilidad Levante La Mano Bueno Van A A A O Ofrendar Los Ofrezcanselo A Dios Y Primero No Los Va Amargar El Sufrimiento Dos Les Va Dar Una Alegría Misteriosa De Unos Sentirse Crucificado En la Vida Ofrenden Su Enfermedad Ofrenden Sus Contradicciones Ofrenden La Valedicencia De Una Persona Que Han Querido Ofrenden Las Incomprensiones humanas, ofrenden todo eso a Dios y encontrarán un sentido al dolor y una dimensión salvadora por ustedes y por las personas por las que aplican, por las que aplican ese dolor redentor. ¿Cómo les quedó el ojo? Hoy entienden que no es solamente la fiesta de los sacerdotes, como lo es un jueves santo también. Cristo buen pastor es más el pastor no es la misión del sacerdote, la fiesta de buen pastor es la misión, el pastoreo, pero hoy el ontológico no es el quehacer sino el ser, no es la misión sino la naturaleza del sacerdote. Por eso siéntanse también ustedes sacerdotes en un buen sentido por el sacerdocio común de los fieles, o sacerdocio bautismal, o sacerdocio real y aprendamos a decirle Señor el Padre ofrenda el pan y el vino a ti buen Dios por nosotros, por nuestros pecados que yo ofrende mi vida, mis acciones de caridad, mis servicios y que ofrende mis dolores y mis contradicciones de cada día por mi propia salvación y la salvación de las almas. Amén. Yo siento Señor que tú me hablas, yo siento Señor que te puedo hablar, háblame que tu siervo escucha, háblame que quieres de mí, Señor tú has sido grande para mí, en el desierto de mi vida, háblame que tú me hablas, yo quiero estar dispuesto a todo, toma mi vida, te la presento es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto tu amor, Señor. Oremos, Jesucristo nuestro mediador, te haga aceptables estos dones Señor y nos presente juntamente juntamente con Él, como ofrenda agradable a tus ojos, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo, Pontífice, que es Pontífice, Puente, Puente de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio, Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real o bautismal a todo tu pueblo. Oiga lo que estoy diciendo. Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real a todo tu pueblo santo, sino también con amor de hermano, elige hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos, lo que hace un obispo, participen de tu sagrada misión. Ellos, los sacerdotes, renuevan el nombre de Cristo, el sacrificio de la redención en cada Eucaristía, preparan a tus hijos el banquete pascual, presiden a tu pueblo santo en el amor y lo alimentan con tu palabra cuando la predicamos y lo fortalecen con todos los sacramentos. Tu sacerdote, Señor, al gastar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de dar así testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso nosotros con ángeles y santos cantamos tu gloria diciendo. Santo, 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 Hosanna, 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 cantemos a Dios, bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan, Hosanna, Hosanna, cantemos a Dios. Oh Dios que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira esta comunidad aquí reunida y derrama la fuerza de tu Espíritu de manera que estos dones sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros somos hijos tuyos. Dios, cuando estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo el único justo se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, celebró la Pascua con sus discípulos. Dios, mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo, Tomade, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Asimismo, al terminar la cena tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo, Tomade, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Amados, hace de esto en conmemoración mía. Amados, hace de esto en conmemoración mía. El milagro se ha consumado, este es Cristo el gran misterio de nuestra fe Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues al hacer el memorial de Cristo, nuestra paz definitiva, nuestra Pascua Y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno Te ofrecemos Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres Padre mira con amor a quienes llamas a unirse a ti Y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo Formen por la fuerza del Espíritu Santo, un solo cuerpo en el que no haya división Guárdanos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo Ayúdanos a preparar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo Con Santa María, su esposo San José, los apóstoles y nuestros hermanos difuntos Carlos Mario, Luis Ángel, a quienes encomendamos en esta Eucaristía Entonces en la nueva creación libre de la corrupción de la carne Te cantaremos en el cielo la acción de gracias de Jesucristo Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos Amén Confiadamente y pidiendo perdón por las Eucaristías celebradas de manera dispersa O desconcentrados, por las comuniones mal hechas Por el no reconocimiento y valor de la presencia sacramental de Jesús Pidiendo perdón, digamos, Papá nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Papá bueno, concédenos paz a nuestras vidas Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres del pecado Protegidos de todo mal Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre Jesús has dicho a tus amigos La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu promesa Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz de Cristo esté con todos ustedes Compartámonos un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Darnos la paz Darnos la paz Darnos la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Darnos la paz Cordero de Dios Eres el único que quitas el pecado del mundo Señor, no soy digno de que Entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará Para sanarme Ya no soy yo quien vive Tú eres quien vive en mí Mi vida la he perdido Pues todo lo vivo en ti Tú pronuncias con mis labios Tú pronuncias con mis labios Las palabras de tu boca Y levantas el misterio de tu cuerpo Tu espíritu mora en mí Tu espíritu mora en mí En persona En persona cristi En persona cristi Esta es mi sangre Este es mi cuerpo En persona cristi En persona cristi En persona cristi Ya todo lo he perdido Para ganarte a ti Y ahora todo lo he perdido Pues todo lo tengo en ti Con tu amor me has seducido Y me dejé seducido Y me dejé seducir Mi corazón encendido Arde de amor por ti Solo quiero conocerte Solo quiero conocerte Y solo para ti vivir En persona cristi En persona cristi Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, Impersona Cristi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, Impersona Cristi. Oremos, la Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos dé la vida Señor, para que unidos a Ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan, por Cristo nuestro Señor. Amén. El corazón de Jesús, en este último día de la novena, renovemosle con gran confianza nuestra devoción y amor, y digámosle, postrado a vuestros pies, humildemente, vengo a pediros, dulce Jesús mío, poderos repetir constantemente, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor, daros ansío, aun cuando estés humido en la amargura, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Aunque sienta venir la desconfianza, que me obligue a miraros con desvío, no será confundida mi esperanza, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Si en el bautismo, que hermoseara mi alma, yo prometí ser vuestro, y vos ser mío, clamaré siempre en tempestado, en calma, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte, que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén. ¿Quiénes vienen en los 33 días con el rosario y la bendición? ¿Quiénes vienen seguidos? Bueno, buena clientelita. Ajustamos hoy los 33 días por los años de Cristo. Mañana vamos a tener un rosario especial, uniéndonos a una súplica del Papa. Van más de mil santuarios, empezaron cien, van más de mil santuarios en el mundo, que se están uniendo en un rosario, en el día del corazón de Jesús, por los sacerdotes. Por los sacerdotes. Oren para que nosotros descubramos la grandeza de este, como llamaba Juan Pablo II en el libro, con los 50 años de su sacerdocio, este don, don y misterio. Don de Dios y misterio, inmerecido completamente, pero Dios a un padre René, a un padre Alex, a un padre Tito, a un padre Carlos, nos ha dado este regalo, don de Dios y misterio, decía el libro de Juan Pablo II en sus 50 años de sacerdocio. Mañana, muy cumplidos, empezaremos muy cumplidos, son seis y media. Les había dicho que el canal católico de Bogotá, Cristovisión, va a transmitir en tiempo real, lo que se llama en vivo y en directo. Cuando estemos aquí, ellos están transmitiendo para donde tienen cableoperadores en todo el país, la Eucaristía, nos han pedido, como es tiempo real, empezar muy a las 12 en punto. Vamos a tener eso, lo digo a ustedes, los demás no lo van a saber. Tenemos el Rosario, empezándolo un poquitico antes de las 11, de hecho no voy a grabar los dos programas del día con la iglesia, me van a venir antes, porque se están grabando muy tarde y me van a venir antecitos. Y empezaremos antes de las 11 y media, el Rosario Mundial por los Sacerdotes, en el Día del Corazón de Jesús, recordando el Santo Corá de Ars, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús para la humanidad. Haremos el Rosario y empezaremos muy cumplidos a las 12 del mediodía, cuando nos den ya señal para el aire, para estar en vivo y en directo por Cristovisión, entraremos procesionalmente por la parte de atrás, un corazón de Jesús pequeño y estaremos acá, entrará el corazón de Jesús a sacristía e iniciaremos la Eucaristía como tal. Yo espero no menos de 1200 personas, de pronto hasta 1500 se nos puede ir, de manera que madruguen, madruguen un poquitico y vivamos esta fiesta, confesados mañana, confesados, es solemnidad litúrgica y gana, gana jubileo, gana indulgencia plenaria, confesaditos, una comunión bien hecha porque sobre todo para reparar tantas Eucaristías mal celebradas. Lo último, miren, pedimos 100 sirios para la fiesta de María Auxiliadora y me dicen que quedaron por ahí 100 personas sin comprar el sirio porque lo dejan todo por última hora. Ahora pedimos 200, 150, 200, no lo dejen por última hora. Ay, Padre, que yo pedí el sirio, no lo dejen por última hora y tenga su siriecito marcado y se les va a devolver luego para que se lleven a su casa el sirio del corazón de Jesús, encendido por sus intenciones el gran viernes. Por ahí siempre en la fiesta de María Auxiliadora sin el sirio, no lo dejen por última hora. A usted lo digo, a los demás ya les tocará. Bueno, tenemos un detallito especial también mañana para todos, esperemos que les guste un detallito. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Dios los bendiga. El corazón de Jesús los acompañe. Hasta mañana. Los sirios en el puesto de veladora y Paulita. Paulita, mañana nos va a dar el testimonio. Mañana nos va a dar el testimonio de la Paulita. Venga para acá la niña. De un accidente quedó parapléjica. De un accidente quedó parapléjica. Pidiéndole al corazón de Jesús, pidiéndole a Dios. Mírela caminando. ¿Cuánto estuvo parapléjica? Parapléjica ocho meses. Ocho meses parapléjica. Dales una palabrita. Uno debe confiar siempre en Dios y no en el mundo, sino creer en Dios y en la Virgen María. En Dios y en la Virgen. La vamos. Cristo, Televira te va a entrevistar mañana. Yo les hablé del caso tuyo. Te van a entrevistar y te van a pasar la grabación. El domingo en un previo, antes de la marcha de la fe y el amor. Me pidieron ese testimonio y yo te lo voy a dar. Y la otra niña que fue operada, ¿la recuerdan? La que fue operada de la garganta. Si la ven que necesito el teléfono, la van a grabar mañana a las dos de la tarde. Y saldrán el domingo a las nueve y media de la mañana por Televira, el canal católico de Medellín. Saldrá mañana. Entonces déjame el teléfono enseguida para que te graben dando el testimonio de lo que el amor de Dios ha hecho en tu vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, el Señor es contigo, bendita tú eres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, 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 Ave María